Música Tras el empate ante Alianza, el asistente técnico del Medellín salió a dar la cara. Cabe anotar que aunque se desconocía la decisión de los directivos de cambiar al cuerpo técnico, tras 15 meses de trabajo, el subtítulo en diciembre y la apuesta por un cambio significativo de esta nómina, en esta temporada, 32 puntos, no le avalaron el trabajo de Torres y cierra con muchos altibajos este cuerpo técnico, sobre todo de local. El fútbol le pasó factura al cuerpo técnico del poderoso. Pero es lo más lindo del mundo, de la vida, el fútbol. Nos da ese lado oscuro del primer tiempo y el segundo nos da alegría, nos da claridad, pero quedamos inconformes. Lo que pasa es que esa inconformidad es característica del deporte que escogieron. El fútbol es un día a día, hoy estamos bien, mañana estamos mal. Para no estar mal, probaron varios caminos. Nosotros salimos desde toda la semana, desde que sabemos que vamos a enfrentar a un rival, vamos con la mentalidad que lo vamos a ganar. El fútbol tiene muchas sorpresas. Y la sorpresa la recibieron después de la rueda de prensa, porque mientras estuvieron en la cancha, intentaron corregir el camino. Tenemos criterio, tenemos criterio, porque llevamos mucho tiempo en el fútbol. Y sabemos que esas cosas pasan. Y en el camerino se habló, listo papá. Esa corrección en el segundo tiempo dio resultado, pero en el partido, porque el 2-2 no fue suficiente para sostenerse en la dirección del equipo. No nos vamos conformes con el 6-2-2, pero con la actitud de los muchachos del segundo tiempo y con el fútbol, sí, sí, nos vamos tranquilos.